Muy buenas a todos chicos y chicas del Youtube Soy Alex y estamos aquí en un nuevo vídeo Una nueva casa de diseño Tal y como dije le iba a meter un poquito más de caña Pero bueno, no se trata de hacer solo casas Solo que bueno, me han venido unas ideas Y las estoy aprovechando Así que nada, como el último vídeo Nada de decoración por dentro Solo por fuera, vale Y un poquito de musiquita Así que nada chicos, espero que os guste Y nos vemos en próximos vídeos de MyFran Un saludo gente, like, suscribiros si no lo estáis Hasta luego gente, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!